Una pareja de Buenos Aires, Argentina, asegura que encontró un ratón muerto, escuchen bien, dentro de una lata de duraznos. Dicen que estaban preparando una ensalada de frutas y al abrir el envase de melocotones, descubrieron el ratoncillo flotando en almíbar. De inmediato fueron a las autoridades para reportar lo que pasó. El supermercado retiró el producto de los estantes mientras se investiga. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.